Muy buenas chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos al segundo teaser de Fortnite de la temporada número 10 Y bueno, de hecho es un video bastante corto, vale? Siempre que os subo un video del nuevo teaser explicando que puede ser, de que puede tratar, que puede tener que ver con el mapa de Fortnite, etc Pues chicos, es un video bastante corto y bueno, estaréis viendo el teaser por pantalla y bueno, sinceramente no sé que explicación encontrarle a esto O sea, literalmente es una imagen la cual la veo y no me explica nada, pero me da el mismo hype que por ejemplo una imagen con una skin O sea, literalmente veo esta especie de robot encima de una montaña, de una roca, no sé cómo decirlo Y igualmente, sin saber lo que es, porque solamente sé que es un robot y no es el mismo robot que tuvimos en la batalla contra el monstruo Pero es un robot y solamente viendo eso ya me da hype Como digo gente, no sé qué tiene que ver esto con la historia de la temporada número 10 Como digo, seguramente la temporada número 10 tenga algo que ver con viajes en el tiempo y algo por el estilo Ya que en el teaser del video de ayer vimos a Polvorín Polvoriento, es decir, Dusty Depot lo vimos pues en ese teaser Así que seguramente tenga algo que ver con viajes en el tiempo y por supuesto, este robot gigante no tiene pinta de ser una skin Pero como sea una skin del pase de batalla, yo literalmente me rayo Como digo, podéis dejarme en los comentarios qué pensáis que puede ser, si puede ser algún tipo de skin o algo por el estilo Pero tiene muy buena pinta y atención chicos porque se está diciendo por ahí, vale, que es probable que en el teaser de mañana Es decir, en el penúltimo teaser seguramente nos metan caserío colesterol Ya sabéis de qué ciudad estoy hablando, la famosa caserío colesterol que se supone que está congelada en la parte de la nieve Bueno, en la parte de Pico Polar justamente debajo tenemos una zona congelada con casas que sería caserío colesterol Y es posible que vuelva esa zona tal y como volverá Polvorín Polvoriento o Dusty Depot como queráis llamarlo Pues chicos, nada más que decir, aquí tenemos el segundo teaser, segundo teaser de la temporada número 10 No sabemos si ese robot es una skin o algo, lo que sea Pero yo ahí estoy viendo como una especie de sirueta que está en la cabeza del robot Que parece la skin de Gemini y podría ser del pase de batalla No digo nada más, no quiero liarla pero hay bastante hype Así que chicos, espero que os haya gustado, dejarme vuestra opinión en los comentarios Y dicho esto gente, vamos a ver el teaser que nos meterán mañana, también lo analizaremos Y vamos a ver si nos meten alguna skin o como digo, por favor, caserío colesterol Vamos a ver que nos pueden decir, que nos pueden enseñar mañana Y quiero que me dejéis en los comentarios que pensáis que pueden haber en los próximos teasers Poco más que decir gente, me despido, un saludo, adiós